Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión, la manera fácil y rápida de conocer las noticias de la región del Maule. Los dejo con los hechos más importantes de la jornada, y que usted puede leer, por supuesto, este miércoles 20 de agosto, a través de Diario El Centro. Un severo estancamiento presentó la economía regional. El Maule registra el segundo peor desempeño en el país. El crecimiento del primer semestre es el más bajo desde el 2010, ya que registró un menos 2,0%. Construcción, comercio, transporte e industria son las actividades que más decrecieron el periodo. El Core aprobó esperados recursos para vialidad urbana y el paso pehuenche. Más de 6.000 millones de pesos irán al camino internacional. Además, el organismo dio el visto bueno para el convenio de programación entre el gobierno regional y el Minbu, por 102.000 millones de pesos, recursos que se utilizarán desde ahora hasta el 2019. Destacan, por ejemplo, el mejoramiento de Avenida Lircay. Nido de delincuentes y basural es lo que hay en el excampamento La Esperanza de Talca. Una triste realidad del sector, donde los pocos vecinos que quedan deben, además, lidiar con plagas de ratones. El Instituto de Linares y el Colegio San Ignacio de Talca fueron los dos ganadores de la segunda etapa de la sexta edición de las Olimpiadas de Actualidad. El objetivo es que los estudiantes tengan conocimientos de la actualidad local, nacional e internacional. En el encuentro organizado por la Asociación Nacional de la Prensa, INACAP, CD Talca y el Diario El Centro, participaron los cinco establecimientos ganadores de la fase anterior y ahora deberán competir con los dos ganadores de Curico. En Fimaule se realiza una nueva versión de Educando 2014. Alumnos y profesores destacaron que esta Feria de Alternativas Académicas les brinda una gran oportunidad de informarse bien antes de elegir una carrera. El evento se extenderá hasta el viernes. CONAP lanzó páginas web para la prevención y manejo del fuego. Con cuatro portales online se busca enseñar a la comunidad las acciones que deben seguir en caso de ejecutar una quema. Quienes no tengan acceso a internet podrán seguir dando aviso a las oficinas de la Corporación Nacional Forestal. Talca estará nublado con temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 13. Nos despedimos. Les recordamos además que este miércoles en Diario El Centro tenemos nuestro suplemento infantil, El Centrito. Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar a un costado del Teatro Regional del Maule hemos presentado Noticias en Centro Televisión.